Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si no ves medio borrado, es por el llanto que lloro Por pobre te despreciaste, para ti no vas con nada Es el hombro más del oro, del lado que yo te daba Del recuerdo que llevas, ese no logro a nada ¿Y dónde está el grito y el chupido de los caballeros? ¡Ahí está lo que está escrito en el cielo! Tu nombre y el mío formados, con estrellas sinceros Para que si alguien te quiere, sepas que yo fui el primero Y a tu amé esta merecido, ay, te da esta pata pierna Para que el mundo y tú sepas que me amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta No te preocupes por mí, no necesito respuesta